A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta... Conexión 750, con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. Y saludamos en esta parte del programa a Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R. Nos acompaña para hablar acerca del programa político en nuestro país. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, saludos y un gran abrazo. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado. Tenía que agregar, además, a su presentación, precandidato de cara a las primarias de la Plataforma Unitaria por su organización. Y yo iniciaría conversación a partir de ese tema. Lo hemos visto en sus redes sociales, pidiendo, exigiendo que se fije fecha definitiva para la celebración de estos comicios internos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Así es, María Alejandra. Yo insisto en señalar que si la elección primaria para elegir el candidato único de la Unidad Democrática no se le establece una fecha. Si no se fija una fecha, esas elecciones no existen. Eso es como yo ponía de ejemplo más reciente como una boda, un matrimonio. Si el matrimonio no tiene fecha, si la boda no tiene fecha, bueno, no se comienza a buscar vestido de boda, no se comienza a buscar la sala de fiesta, no se comienza a buscar el pasapalo, a hacer los preparativos que tiene que ver con la celebración de ese evento. Asimismo es esta elección primaria, que si no tiene fecha, no existe. Sencillamente sería una declaración de buenas intenciones, pero nada más hay que ponerle fecha. De lo contrario, no pasa de ser una consigna. Y por eso estamos exigiéndole a nuestros compañeros de la Unidad Democrática que más allá de declarar que están de acuerdo con la elección primaria para elegir el candidato presidencial de la Unidad, más allá de eso hay que fijar una fecha. Y en eso estamos. Hoy hemos hecho incluso una rueda de prensa emplazando prácticamente a estos factores políticos y a los propios candidatos para que definamos de una buena vez la fecha. Y en ese sentido, para concretar las cosas, hemos hecho una propuesta de que esta primaria tiene que celebrarse en el primer trimestre del año 2023. Es una fecha concreta que ya estamos proponiendo. ¿Qué han respondido las otras organizaciones sobre este punto en específico? Bueno, no. Hasta ahora se han hecho los locos. Yo creo que, salvo algunas organizaciones que también han exigido públicamente que se establezca ya la fecha, todos, más allá de dar el visto bueno a la elección primaria, Bueno, más allá de eso, creo y me lleva sus posiciones y sus indefiniciones a tener que señalar que es prácticamente una conducta deliberada. Es deliberado el hecho de que no se quiera establecer la fecha. Porque si no hay fecha, no hay cronograma. Si no hay fecha, no hay ni siquiera el nombramiento de la Junta Electoral que va a regir de nuestro lado esa elección primaria. Si no hay fecha, bueno, no hay tampoco apuro por el reglamento. Y hay un reglamento propuesto para la participación, para la celebración de este evento. Por supuesto, hay ya nombres que se van proponiendo para la Junta Electoral. Pero, bueno, seguimos sin tener fecha. Y mientras no haya fecha, repito, bueno, esto se le va dando larga, larga, porque dentro de la propia unidad, María Alejandra, hay el criterio de que estas no pueden celebrarse todavía y que deben ser lo más cercano posible a la elección real del año 2024. Lo que yo considero, y en la causa R consideramos, un grave error, porque construir una alternativa de victoria, desde mi punto de vista, va a requerir mucho esfuerzo. Y la elección primaria sería simplemente un primer paso para construir la alternativa de victoria. Ahora, está claro que sí va a haber primarias, ¿correcto? ¿No va a privar el consenso en este caso? Bueno, yo espero que no. Yo espero que no se llegue a una situación de desechar primarias, dándole largas a todo esto, para ir a un consenso. Si hay algún agazapado dentro de los factores de la unidad que estén pensando en consenso, que se olviden de eso. Eso no se lo va a calar el país. Eso no se lo va a calar la Venezuela democrática, porque precisamente tenemos un grave problema serio, diría yo, problema interno en las fuerzas de oposición en el país, que es la poca credibilidad que tienen. Los partidos políticos perdieron mucha conexión con la población y, en ese sentido, nadie puede erigirse como el gran líder, como el gran conductor o el gran animador de todo este proceso, si esto no es por primaria. Yo creo que estaríamos sencillamente sentenciándonos a la derrota si aquí a alguien se le ocurre que el candidato tiene que darse por consenso y no elegirse en una primaria. Ahora, tengo que preguntarle acerca de los detalles de la organización de este proceso. Está en discusión el uso o no del Consejo Nacional Electoral y la participación de los venezolanos en el exterior. ¿Cuál es la posición de la causa R sobre estos temas? Lo escuchamos. La causa R está clara en la posición en relación a esto. Queremos una... Bueno, por supuesto, fecha ya. Queremos que esta sea una elección primaria organizada y dirigida por la propia plataforma unitaria sin el CNE, sin el CNE, que tenga, que dé la posibilidad de participación de toda la diáspora, de todos los venezolanos que están fuera del país, que tienen derecho a expresarse. Y, por supuesto, que participen también todos los inhabilitados, todos esos inhabilitados que ha establecido el régimen, bueno, que tengan posibilidad de también participar. Esas son las condiciones que para la causa R serían, bueno, clave y oportunas para el proceso de elección primaria. Conversamos hace algunos días con el historiador Georg Eichhoff, quien fue asesor de la Mesa de Unidad Democrática. No está ahora mismo en el país, pero conoce perfectamente la situación en Venezuela, y él opinaba que las primarias eran una oportunidad para organizarse y para establecer criterios de cara a la lucha democrática en nuestro país. Habrá quienes quieren, bueno, cohabitar con el régimen de Nicolás Maduro y aquellos que quieren un verdadero cambio y los ciudadanos deben decantar esa situación. ¿Qué opina usted sobre este planteamiento? Lo escuchamos. Sí, eso es así. Yo, por cierto, sigo con interés las opiniones del historiador Georg Eichhoff, conocedor, muy, muy buen conocedor de la situación del país, y comparto plenamente el criterio de que aquí el que crea que nosotros estamos solo en el terreno de juego está equivocado. Aquí el régimen, mejor dicho, Maduro, está jugando y duro, y tiene sus aliados, tiene su gente que ha cooptado por la vía de la corrupción, entregándole recursos, comprándolos, vendidos sin ningún escrúpulo al régimen. Hay aquellos que piensan que la cohabitación con el régimen para, en un evento o en un escenario de cohabitación, establecer una transición, bueno, y aquellos que sencillamente son identificados como alacranes o operadores del régimen, todo eso está muy bien definido y cada uno se conoce. Yo creo que el país no está ciego, los venezolanos saben quién es quién hoy día en el país, y nosotros no podemos prestarnos para confundir al pueblo venezolano. En ese sentido, creo, y eso lo he dicho muchísimas veces y lo reafirmo una vez más, no se pueden meter todos en un mismo saco. Aquí no puede venir alacran, cohabitador, aliado de Maduro, bueno, a meterse en una primaria nuestra, porque está en una primaria de la oposición democrática, que tenemos legítimos derechos a escoger un candidato. Y no queremos que la gente se confunda pensando que todos somos iguales, que ahí están todos metidos en un mismo saco, bueno, por lo menos yo no me voy a prestar para eso. Que me vean a mí en una primaria opositora, también con aquellos bichos que se vendieron a Nicolás Maduro. Si permites, te invito a tener que hacer una oportunidad. A regreso, quisiera referirme al tema de las negociaciones en México. A pesar de las declaraciones de Gerardo Blay, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, advirtiendo que se tiene, digamos, una posibilidad muy alta de retomar esta iniciativa, hay hechos concretos que hablan de lo contrario. Entre otras cosas, el régimen de Nicolás Maduro ha incumplido el acuerdo con Estados Unidos que consistía en enviar petróleo a Europa. Al regreso yo le pedí un comentario sobre este tema y lo uno con lo que venimos conversando, que son las primarias, de cara a una eventual elección presidencial en nuestro país, que se ha discutido sobre las condiciones o no y si se retoma o no estas negociaciones en México. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Vale. En Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero J. Beraza, tesorero del POMPRES 6B. Estimado colega ingeniero arquitecto profesional a la fina, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y unerario. Para mayor información, visítanos en nuestros portales 6B.net.be, POMPRES6B.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya es solo nombrarlo, se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, WPRADA.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos, con la mejor relación Precios-Sabor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750, con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando con Andrés Velázquez, dirigente nacional de la causa R, también precandidato de su organización de cara a las primarias de la Plataforma Unitaria. Y yo le dejaba una inquietud en torno a las negociaciones en México. A pesar de lo que ha dicho Gerardo Blay, le decía, da la impresión, los hechos hablan de otra cosa. Gerardo Blay mencionaba la probabilidad del regreso de esta iniciativa. Sin embargo, hechos concretos como el incumplimiento del régimen de Maduro con Estados Unidos, con relación al envío de petróleo a Europa, bueno, dejan entrever la posibilidad de que esto no se retome tan rápido. Yo le pedí un comentario en primer lugar. Y en segundo lugar, que han discutido sobre la posibilidad de que, sencillamente, no haya condiciones para concurrir a unos comicios presidenciales en nuestro país. Yo, María Alejandra, lamento tener que hacer esta afirmación. Claro, es mi apreciación lo que yo vengo observando. La negociación que se arrancó en México, hasta ahora, bueno, yo al que veo allí beneficiado es a Nicolás Maduro. Para Nicolás Maduro pareciera ser eso, de acuerdo a lo que ha venido haciendo, un ganar-ganar, porque se le han venido haciendo concesiones a Nicolás Maduro, pero como esto es una negociación, y una negociación supone que entre las dos partes una se dé algo y otra se dé otra cosa, y se da el intercambio en ese proceso de negociación, bueno, pero hasta ahora yo no veo que el sector o el país democrático, la Venezuela democrática, haya sacado algún beneficio en dirección a normalizar la vida política del país, a superar esta situación, a hablar de la posibilidad de una elección transparente, confiable, segura, con observación internacional, auditable, bueno, todo esto. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Lo que he visto hasta ahora es que se le han venido haciendo concesiones a Nicolás Maduro, como el tema de las licencias para Chevron, están hablando de abrirlas todavía mucho más, están hablando de entregarle recursos para atender requisitos o necesidades humanitarias, que con la cual estamos de acuerdo, absolutamente estamos de acuerdo con el que se atiendan esas necesidades y alivien el sufrimiento del pueblo venezolano. Pero como esto es una negociación, debiera haber algo a cambio. Mi pregunta es, si todo lo que se le hace en concesión a Maduro, ¿cuál ha sido la retribución desde el punto de vista de condiciones democráticas para el pueblo venezolano? No. ¿Presos libres? No. Los presos políticos, que era algo de lo que se hablaba. ¿Condiciones electorales que estén abordando? No. Incluso hasta el tema de la primaria. El régimen no va a sabotear la primaria de la oposición, nada de eso se habla. Incluso ahorita está Maduro pidiendo más levantamiento de sanciones y todo esto y recursos, nada más que para sentarse, imagínense ustedes, para volver a sentarse. O sea, los incentivos son para Maduro. De este lado no se obtiene absolutamente nada. Y sobre eso, bueno, yo creo que el pueblo venezolano debe estar alerta. Porque yo soy uno de los que considero que esa es una negociación muy importante y que debemos sostenerla. Pero si esta solo es para beneficiar al dictador, por Dios, yo prefiero en ese sentido no ser parte de esa comparsa. Es decir, ustedes están evaluando, digamos, dejar de participar en la iniciativa a través de su delegada, Mariela Magallanes, o entendimos mal. No, lo que estoy planteando es que consideramos que es muy importante que se mantenga la negociación. La consideramos importante. Pero si esta negociación, si esta negociación no establece intercambios o no significa nada desde el punto de vista positivo de ganancia para restablecer la democracia y la libertad en nuestro país, es preferible no ser parte de eso. Eso es lo que estoy señalando de manera concreta. Y bueno, tú sabes, para buen emprendedor, pocas palabras. Finalmente yo le preguntaría sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Usted hablaba de la desconexión de la gente con los partidos políticos. Y ciertamente hemos escuchado algunas opiniones, análisis acerca de quizás la orfandad de las recientes manifestaciones de los trabajadores de la administración pública o la ausencia de un respaldo claro y abierto de las organizaciones políticas que entendemos quieren un cambio en Venezuela. ¿Qué opina usted sobre un argumento de esta naturaleza? Lo escuchamos. No, yo creo que, bueno, no todos, no todos, a decir la verdad. Pero creo que una buena parte de las organizaciones políticas estuvieron dando su apoyo, dando su solidaridad. En el caso de la causa R puedo hablar de manera concreta con nuestros activistas sindicales, que buena parte de ellos también forman parte de directivas de esos sindicatos de educadores. Allí estuvimos activando directamente, expresando nuestra solidaridad. Y en la crítica que hacían algunos en relación a que, bueno, allí no están encabezando esas luchas, la dirigencia política, yo creo que eso no era correcto estar allí desde el punto de vista físico. Porque era una lucha gremial que tenía estrictamente una solicitud muy concreta, que era el pago completo del bono recreacional, vacacional para los educadores, y que eso no era bueno, dicho, bueno, de esta manera, contaminar con presencia de dirigentes políticos esa lucha que se acaba de dar, que de paso yo la celebro porque lograron torcerle el brazo al régimen, a Maduro, con su política de mocharle esos pagos a los educadores. Pero además hay que tener claro, ojo, eso es apenas una arista del problema, porque el fondo del problema son los salarios que reciben todos los trabajadores de Venezuela, que son salarios miserables. Porque el tema, bueno, aquí era un fraccionamiento del pago, pero ese pago que han recibido ahora completo los educadores esta semana es insignificante, no le alcanza para nada, no le alcanza para comer bien y mucho menos le va a alcanzar para irse unos días de vacación a un río, a una playa o a visitar a un familiar en otro estado del país. Eso es miseria. De tal manera que el enfoque para la continuidad de la lucha debe estar centrado en mejorar los salarios miserables, los salarios de hambre, los salarios de esclavitud que ha establecido Maduro contra los trabajadores. Andrés Velázquez, un millón de gracias por acompañarnos estos minutos, compartiendo su opinión, análisis e información valiosa acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el programa político que pasa por las primarias de la Plataforma Unitaria, también por el reinicio o no de las negociaciones en México y también, bueno, el acompañamiento de estas masivas manifestaciones de los trabajadores de la Administración Pública. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. En Global Therap, seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El Progreso Tiene Su Ciencia. Hoy presentamos Los Transplantes y la Solución Acuatela. En 1810, el famoso doctor Víctor Frankenstein, de la novela de Mary Shillley, construiría a su criatura a partir de fragmentos de cadáveres, a través de un procedimiento que era solo dominio de la ciencia ficción, pero que hoy, hecho realidad, ha alargado la vida de muchas personas, hasta edades insospechadas por la misma autora de la novela hace dos siglos. En los últimos 70 años, los avances de la medicina nos han permitido reemplazar órganos deteriorados con órganos sanos obtenidos de personas recién fallecidas, riñones, pulmones, corazones, intestinos y hasta extremidades. Sin embargo, una de las dificultades asociadas a este procedimiento es cómo conservar los órganos removidos de los cadáveres hasta el momento de su implantación en el paciente, sin que pierdan su capacidad de funcionar. Hacia 1970, el Dr. Harry Acuatela, profesor de la Universidad Central de Venezuela, junto al Dr. Guillermo Widenbury, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIQ, desarrolló una solución para preservar los riñones para trasplantes renales. Esta solución, conocida como la solución Acuatela, era rica en potasio, a diferencia de las soluciones ricas en sodio, que se venían utilizando antes. Esta solución permitía una mejor preservación de las células renales y, por ende, de la función renal. La solución Acuatela se utilizó hasta el año 2011 y se hicieron 4,794 trasplantes exitosos de riñón con el uso de la misma. Sin lugar a dudas, la solución Acuatela de los doctores Acuatela y Widenbury tiene un puesto importante en la historia de los trasplantes renales en Venezuela. Acuatela, el progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM Porque lo bueno une María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750 Solo en RCR 750 La radio que se ve Claro y raspa Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos al profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues varios temas que discutí, profesor, y analizar con usted. Iniciaría a partir del beneplácito que ha obtenido El nuevo embajador de Nicolás Maduro en Colombia Me refiero a Félix Plasencia ¿Qué interpretación hace usted de esta decisión Del nuevo gobierno de Gustavo Petro? Lo escuchamos. Bueno, yo sigo observando dos escenarios en Colombia Quizá puede estar empezando a cambiar la situación Pero hasta este momento Uno observa un congreso Y particularmente en el Congreso El Pacto Histórico En Colombia Muy deseoso de acelerar De ir rápido De presentar como bandera el tema político Coincidiendo con Miraflores Pero un residente en el Palacio Nariño Es decir, el presidente Petro Más prudente, más cauto Menos interesado en acelerar Creo que la designación de embajadores Fue relativamente una sorpresa para Petro Creo que iba más despacio Y Miraflores aceleró Miraflores quiere una foto pronto Este reconocimiento del embajador Bueno, es una señal importante para Miraflores En su búsqueda de legitimidad internacional Siempre enfatizando en lo político En lo mediático Más que en el fondo Creo que a Petro le preocupa Un poco más el fondo De que le preocupa a Miraflores Porque el fondo supone Que fortalecer el comercio Implica limpiar muchos temas oscuros Muchos temas ambiguos Que creo que Miraflores lo que dice es Vamos por la foto Vamos por la reunión Y olvidémonos de tantos detalles Los detalles se irán resolviendo Eso es muy complicado para el sector exportador colombiano Los detalles obstaculizan el comercio Y por eso creo que los dos ritmos Ahora En el fondo Petro responde a su partido Es el promotor del pacto histórico Formó parte de ese movimiento radical Pero en el poder Sabe lo complejo que es el tema venezolano Y lo está manejando con más cautela Que el presidente del Congreso colombiano Por ejemplo O alguno de sus ministros Se me apura Profesor Por ejemplo Seguro La titular de Minas y Energía colombiana Irene Vélez Ha anunciado que Bueno Van a intentar o acelerar La compra Por ejemplo De petróleo y gas A Venezuela Están encendidas las alarmas Del lado colombiano Naturgas Decía Que Bueno Este producto costará cinco veces más Si se importa desde nuestro país Sin hablar Del esquema de sanciones Al menos en el caso petrolero ¿Cómo usted Este punto en específico? Lo escuchamos Absolutamente Estamos oyendo Que los Alguienzos petroleros Con España Con Italia No se están cumpliendo Bueno Seguramente es culpa del imperio Aquí todo es culpa del imperio Es una industria petrolera Que tiene potencial Que tiene en el subsuelo Enormes posibilidades Pero que no tiene La suficiente tecnología Que no tiene La suficiente infraestructura Se requiere de una inversión enorme Incluso Con Colombia Bueno Los gasoductos Fueron Uno de los elementos Importantes En el conflicto Para la FARC Para el ELN Ahora no creo que Ni la FARC Ni el ELN Se van a encargar De repararlos De tal manera que Las declaraciones Pueden ser muchas Creo que inteligentemente Petro no está cayendo En el declarar Por declarar Porque bueno Ahí sí se pondría La situación Mucho más delicada En Colombia Creo que la señal Que da El presidente Petro Es de ir con prudencia Pero ni su equipo radical Ni Miraflores Quiere prudencia Ahora Ciertamente Y qué bueno Que lo menciona Profesor Ha trascendido Que el régimen De Nicolás Maduro Tuvo Los envíos De petróleo Con las empresas ENI y Repsol Como parte De Digamos Una negociación En el marco Del esquema De sanciones Petroleras Por parte De Estados Unidos ¿Cómo interpreta Usted Esta situación? Algunos periodistas De manera independiente Advierten Que no se llegó A un acuerdo Y que probablemente Tampoco Habrá Reinicio En el corto Plazo De las negociaciones En México Lo escuchamos Bueno Eso Lo del sector Energético Es muy delicado Porque será La gran bandera De Miraflores En este momento Era demostrarle Al mundo Que Venezuela Es importante En el tema Energético Y que la legitimidad Venía acompañada De la apertura En el tema Petrolero En la medida Que se incumpla O en la medida Que no se Reconozca Ante el mundo Las debilidades De infraestructura De logística De inversión Tecnológica Pues las cosas Van a complicar Aún más El futuro Porque Se aprueba La ley De zonas especiales Pero ¿Quién va a invertir? Después de estas señales ¿Va a invertir La FARC Disidente? Realmente Quienes Analizan a fondo Y le llevan El seguimiento Al caso venezolano Saben que es un mar De contradicciones Entonces Las declaraciones Ocupan titulares De periódicos Pero se quedan ahí No avanza No pueden avanzar Porque se requiere De un esfuerzo enorme De una disciplina Que no se tiene Que no se quiere desarrollar Ahora El tema De la deuda También Forma parte De la Profesor Más allá Del esquema De sanciones De Sierra Rafael Quiroz Al tiempo De Bogotá Que según sus cálculos La deuda de PDVSA Sobrepasa Los 13 mil millones De dólares Y que han podido Calcular Y la industria No publica Desde 2016 Sus estados de cuenta En esas condiciones Muy complicado Establecer algún trato Comercial Al menos desde Colombia ¿Qué opina usted? Lo escuchamos Pero si el Banco Central Tampoco quería publicar Información estadística Si hacer un análisis Del tema comercial Hay que hacerlo Con la técnica Del espejo Que es ver Qué importan Los demás Para imaginarnos Que se exportó Desde acá Bueno Todo eso ¿Cuáles son las Zonas económicas Especiales? ¿Para quién? Porque se supone Que es para inversionistas Serios Los inversionistas Serios Están leyendo Todo esto Y además Están leyendo Porque tienen Sus equipos Multidisciplinarios Pues todo el tema Político Es como imaginarse Que alguien va a invertir En Nicaragua En esta coyuntura Acaba Cuba De abrirse En materia De inversiones Bueno De nuevo La gran Incógnita Porque la Crisis política Se está agravando Tuvieron media Hora de libertad Y la reacción Fue Una represión Brutal Eso se lee Eso se lee Porque es que Hay demasiados Incompetencia Para atraer Inversiones De tal manera Que el más Inestable No es el que La va a recibir Más rápidamente Claro que no Bueno De hecho Profesor Francisco Lloreda De la Asociación Colombiana De Petróleo Y Gas Decía una declaración A la W Radio En Colombia Que Bueno No es una solución Esto de importar gas De nuestro país Porque entre otras cosas Quedaría Colombia Bajo el capricho De Nicolás Maduro ¿Cómo lo ve usted? Bueno No olvidemos Que Años atrás Ese era un tema De relación Con Colombia Era la época En que Colombia Estaba débil Energéticamente Y los cortes De luz En Bogotá En particular Eran frecuentes Bueno Ellos lograron avanzar Ellos mejoraron En todos los planos Yo no Yo no niego Que puede ser Un tema interesante Creo que después De la experiencia De Alemania Con Rusia Nadie va a caer En un 80 90% De dependencia Esa es Esa es una Gran debilidad De México Que el 80 90% De su economía Depende de los Estados Unidos Yo no lo visualizo Así Yo no creo Que Colombia Va a llegar a eso Ni en el corto Ni en el mediano Plazo Hay cómo hacerlo Puede ser Un tema De relación Interesante Pero repito La contraparte Tiene que dar Confianza Tiene que dar Seguridad jurídica Y tiene que disciplinar El proceso productivo Y no lo hace Celebra y celebra Mesas de trabajo Con el sector productivo Y cada tres meses Hay un problema Con el tema De los aranceles Yo supongo Que los colombianos Están viendo Todo eso Para venir a Venezuela Van a competir Con unas exoneraciones Que tienen abarrotados Los poquitos negrosios Porque el poder de compra Se ha reducido Significativamente Entonces Los célebres bodegones Es una competencia Con comercio desleal Que va a sufrir también El producto colombiano Es muy complejo El caso venezolano Por eso La declaración Del nombrado Embajador Benedetti No sé si el ministro De comercio También llegó a dar Una cifra Mil millonaria De comercio Mil millones de dólares Profesor Una barbaridad Eso es fantasía Eso es fantasía No hay poder de compra No hay condiciones logísticas No hay seguridad jurídica Vamos a sincerar Creo que lo está haciendo Mejor Petro Esperemos que esta noche No dé una declaración Y tumbe todo Porque No podemos olvidar Su pasado Su expediente Le debe estar costando Mucho Este juego De equilibrio Y de ponderación Pero es el adecuado En ese mismo esquema Cae la relación Con Estados Unidos No puede romper Con Estados Unidos De la noche a la mañana Tiene que mantener Un equilibrio Que lo fortalece En el escenario internacional Tenemos que hacer una pausa Para ir a publicidad Profesor Al regreso quisiera Su comentario De análisis Acerca del impacto La trascendencia El alcance De los denominados Juegos De guerra O militares Que ha organizado Venezuela Con la participación De Irán Rusia China Y otros países Al regreso Le doy la palabra Para contestar Ya venimos Estamos Conexión 750 Solo por RCR 750 La radio Que se ve Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje Del ingeniero José Peraza Tesorero Del FOM Pres C y B Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto Y profesional Afin El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Previsión Social Preocupado Por la salud De tu familia Ha diseñado Un sistema De salud Integral Que coloca A tu disposición Y que contiene Asistencia Primaria De salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos A nuestros portales 6b.net.be Fompre6b.net.be Colegio de Ingenieros De Venezuela Construyendo Futuro El que sabe De sabor Sabe de saber Que del Corzo Es la clásica Pastelería italiana De Caracas Que ricos Sus dulces Típicos Tradicionales Como los auténticos Cannoli La esfoclatela O la cola de langosta No tienen comparación La pasta seca De almendras Y chocolate O su gran variedad De tortas Cumpleaños Bodas Bautizos O comuniones Reuniones familiares O eventos corporativos Teléfonos 0212 941 971 Pastelería del Corzo La pastelería italiana Por tradición Y excelencia RCR 750 AM Porque lo bueno une El poder de la comunicación En tus manos Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 La radio que se ve Continuamos amigos En conexión 7 Conversando con el profesor Internacionalista Félix Gerardo Arellano Y yo le dejaba una inquietud Antes de hacer la pausa Para ir a publicidad Que tiene que ver Con los denominados Juegos Internacionales Militares 2022 Que se celebran en Venezuela Se desarrollan en nuestro país Con la participación De naciones como Rusia Irán China Y otras ¿Qué impacto ¿Qué trascendencia Tiene esta iniciativa? Lo escuchamos Profesor Adelante Bueno Yo creo que es un tema Importante de abordar Complejo Que genera mínimo Tres lecturas Una primera lectura Que me genera Es la lamentable actitud Posición De los gobiernos Latinoamericanos Que deberían estar Cuestionando profundamente Que la región Histórica Y tradicionalmente Ha sido una zona de paz Se encuentre cada día más En el ámbito De la geopolítica Del autoritarismo Eso se debería cuestionar En la OEA Pero con el voto Con el voto mayoritario Del Caribe Y de los gobiernos Democráticos Latinoamericanos Eso no ocurre Y entonces se permite Que el autoritarismo Siga creciendo Una lectura También delicada Debe estar realizando El equipo Del secretario general De las Naciones Unidas Está haciendo Un esfuerzo importante Para lograr Una suma Significativa De recursos A favor de Venezuela Frente a la crisis Humanitaria Pero resulta Que el gobierno Está derrochando Recursos En unos juegos Que no son De formación deportiva Que no son De formación cultural Que no son De paz Y que son Un despilfarro De recursos Entonces ¿Cómo se lee Que haya que buscar Recursos para Venezuela? Pero el gobierno De Miraflores Está despilfarrando Los recursos Y creo que Una tercera lectura La hace el Pentágono Es que siente Que no es De mayor Trascendencia Estos juegos Pero yo repito Yo creo que No reaccionar A este Progresivo Ascenso Del autoritarismo En América Latina Es delicado Pero reaccionar No es reaccionar Con armas Es reaccionar Con la defensa De los valores liberales Con la defensa De las instituciones Democráticas De las organizaciones No gubernamentales De los medios De comunicación De los jóvenes Para que se Comprenda Para que haya Una conciencia efectiva Del significado De las libertades Y los derechos humanos Usted mencionaba El escenario geopolítico Y ciertamente Lleva la atención Vemos a naciones Como China Que tienen contencioso Con los Estados Unidos Varias áreas Y especialmente Ahora mismo En Taiwán Rusia Ni hablar Con lo que está ocurriendo En Ucrania Irán Bueno Sobran los comentarios ¿Cómo ¿Cómo interpretó Usted este tema Profesor? Lo escuchamos Bueno Eso además Da otra lectura Mucho más compleja Que es que Uno de los objetivos Fundamentales De Miraflores Es lograr Un diálogo Directo Con Washington Con la Casa Blanca Con el Departamento De Estado Entiendo que Se sentían optimistas Porque han recibido Dos visitas Importantes Directamente En el Palacio De Miraflores Pero bueno Con estos juegos Con estas actitudes Contradictorias Creo que están echando Leña al fuego Lo mismo Habría que decírselo A Irán Porque Irán Está en plena negociación Donde la Unión Europea Está haciendo un esfuerzo Enorme Para lograr La reincorporación Del gobierno De Estados Unidos En el acuerdo Nuclear Con Irán Bueno Y paralelamente Siguen los ataques A los Estados Unidos Y a Occidente En general Yo creo que No ayuda Para nada Esa idea De la supuesta Normalización Con estas actitudes Contradictorias Que lo que hacen Es afectar Realmente A los venezolanos Profesor En este contexto Lo comentamos Con nuestro invitado Anterior Se habla del reinicio De las negociaciones O no Porque a estas alturas Tomando como punto De partida La señal De la decisión Mejor dicho Del régimen De Nicolás Maduro De tener los envíos De petróleo A Europa ¿Cómo lo ve usted? Da la impresión Que no existe La más mínima Motivación Del régimen De Maduro Para retomar Estos diálogos En México ¿Qué opina usted? Lo escuchamos Yo tengo Opiniones Contradictorias Creo Que si hay interés En un diálogo Directo En un diálogo Donde haya una mesa Con dos lados Una Miraflores Otra Washington En el nivel Que Washington Lo decida Ese objetivo Creo que el objetivo Fundamental De Miraflores Ha tenido Para Miraflores Beneficios Hasta el momento Por esas dos visitas Que han ocurrido En Caracas Luego En la medida Que Washington Presiona Por una mesa No bilateral Pues creo que allí También Miraflores Va a jugar En algún momento A una reingeniería De la mesa Creo que lo que no Quiere Miraflores Es sentarse Exclusivamente Con la plataforma Unitaria Y mucho menos Con el llamado Gobierno Interino Creo que lo que Quiere Miraflores Es una foto Sin mayores resultados Con una mesa Que parezca Una asamblea Y concentrarse En la vía bilateral El otro tema Que estamos observando En relación A las negociaciones Es la posición De la plataforma Unitaria De avanzar Particularmente En lo social Asumiendo Que eso Amarra A lo político No hay garantía Pero no dudo Que hay que hacer El esfuerzo Me parece Que mejor Intentar algo A cruzarse De brazos Pero no soy optimista No me sentaría A esperar Me parece muy bien La actitud De la plataforma Particularmente De Gerardo Blay De hacer un esfuerzo Por montar La mesa Vamos a ver Que se logra Yo no tengo Mayores esperanzas Seguramente Ellos tienen Menos que yo Pero Peor No hacer nada Finalmente Profesor Está abierta La discusión Sobre la continuidad Del gobierno interino Para el año 2023 ¿Qué impacto Tendría esto Para los factores Democráticos En nuestro país Tomando en consideración Estos escenarios Que usted menciona Lo escuchamos Bueno yo creo Bueno yo creo que El tema De El señor Guaidó Y del gobierno Interino Debería concentrarse En la tarea De Cómo fortalecer La unidad Cómo fortalecer La plataforma Democrática Porque No creo Que tiene Mucho futuro En el espacio Internacional Seguir insistiendo En la figura De un gobierno Interino Creo que se ha Debilitado En nuestra región Y en buena medida En el contexto Internacional Creo que en Estados Unidos También Al igual que la Unión Europea No les molesta Hablar Con una diversidad De oposición Siempre y cuando Haya un mínimo De coordinación Y de coherencia Ese es el trabajo Que hay que Desarrollar Profesor Feligerado Dellano Un millón de gracias Por atendernos A acompañarnos Estos minutos Internacionalistas Estas Pasando opinión Análisis Acerca De esta parte Del programa Que tiene que ver Justamente con los Escenarios internacionales Para nuestro país Gracias Nosotros Se nos ha gotado El tiempo Nos despedimos Y nos hacemos A nombre de Skymen Estares En la dirección General de la estación En la carencia De producción En la producción Yepacheco En los controles Gregorio González Quien tuvo el inmenso Placer de acompañarles María Alejandra Trujillo El Fondo de Previsión Social Del Colegio de Ingenieros De Venezuela Presentó RCR Presentó Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 La radio que se ve El doctor José Eduardo Troconis Y sus especialistas invitados Le ayudarán a obtener Le ayudarán a obtener cada semana El secreto para mejorar Su calidad de vida En RCR Salud Usted podrá comprobar La veracidad De las tradicionales técnicas Y últimas tendencias Que se divulgan Acerca de la salud Y la medicina En nuestra sociedad Hay mucho más habitación Y hay mucho más experiencia Tenemos las herramientas RCR Salud Todos los domingos